Hoy he regresado hasta tu puerta que me dieras otra oportunidad Sé que no me quieres un poquito y no te imploro, piénsalo una vez más No, yo solo quiero estar contigo y me enoñaste y ya no quiero llorar Mi amor, aún vengo caro y tu cariño me muerto, solo quiero olvidar Solo contigo es que yo soy feliz, es que a tu lado yo quiero vivir Pero una sombra de fatalidad, hoy nos aleja de un atismo Como quisiera que estuvieras conmigo, aquí estoy yo dando otra oportunidad Abrázame y no quiero ser solo a mí, dame tu amor, yo quiero ser algo más Y vivir por ti, y soñar por ti, aquí estoy yo dando otra oportunidad Yo besaste a ti ¿Qué tal? Mitch, vente para acá con nosotros, por favor, Lore, qué bárbara Vente, por favor No, pues con estas amigas a cualquier competencia, si ven, no, qué bárbara Vente para acá, vente, por favor Mi Andy Legarets Lore, ¿tú eres actriz? Soy actriz ¿Y bailarina profesional? Pues yo bailé hace muchos años y como que cuando me avisaron dije, no, pues hay que quitar el óxido Pero... No, 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 no Oye, ¿y en qué, dónde venden ese óxido, mi reina? Porque el mío lo mando ¡Qué barbaridad, qué impacto! Lore, lo que acabamos de ver fue precioso Qué presencia Al principio tengo que aceptar que jalaste mi mirada todo el tiempo Y de pronto vi que mi Silberio lo estaba haciendo también muy bien O sea, sin duda se acoplaron increíble Llegaste a sumarle muchísimo también Me preocupa esta parte en que no sé si eres como súper pro, ¿no? Pero lo que vi, me pareció maravilloso Para sacudir a todos Exacto Exacto, todos los que están en la competencia Digo, yo no dudo que seas actriz, pero yo creo que eres más bailarina que actriz Porque esto no lo hace cualquiera Obviamente, Silberio ha tenido a varias parejas Pero yo creo que ninguna del nivel que tienes tú bailando No sé si sea desventaja o sea una ventaja Bueno, obviamente es una ventaja Pero tú no tienes la culpa, Silberio Tú ibas a bailar con Sugei Sugei se fue Vino Michelle Por diferentes circunstancias no puede bailar Michelle Ahora entras tú, Lore Y yo no tengo más que decir que Esto que acaban de hacer fue un tipo freestyle Y estilo ballroom también podría decirlo Algo de chacha también vi aquí Vi excelentes líneas de tu parte, Lorena Y tú, mi querido Silberio, no desentonaste Pero para nada Ahora te voy a decir algo, ¿eh? En este caso, para mí, lo que ella quiere Pues es una gran bailarina para Silberio En este caso, ¿está de acuerdo? Yo nada más quisiera saber Viene nada más a apoyarte en este O algunos bailes O se va a quedar O vuelve su jefe ¿Qué es? Eso es lo que yo quisiera saber ¿Qué es? ¿Sabes qué? Ahí sí Porque si se va a quedar Entonces ahora sí Va a estar muy difícil para las demás parejas Yo digo que baila con las tres Oye, si a nuestro Público Ay, ahorita les digo ¿Quién estuvo bailando con tres también? Sí, es cierto Bueno ¿Quién estaba bailando con tres en la otra competencia? Huicho Domínguez Huicho Domínguez Bárbara Bárbara Torres Y también cuando concursaron Para conseguirle pareja A este A Oscar Claro Exacto Bueno, eso es lo único que quisiera saber A ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Emma Pues La realidad para mí ha sido Precioso este momento De ver Una lindísima bailarina Sí Y que ojalá Ojalá Y la vieran Todas las muchachas participantes Todos los participantes Para que se inspiren Esto es como Una exhibición De Inspiración Para todos los participantes Y para saber Silverio Que sí Tienes una casi de tu estatura Y que hasta Te viste mejor Sí Tuviste que responder Eso es un poquito Un gran estímulo Para ti Pero Que obviamente Pues sí se me diría injusto Que estuviera Una profesional Con un muchacho Que está Haciendo su mejor esfuerzo Para los demás Que haríamos Tendríamos que conseguirles Parejas Y bailarines Profesionales Estaría como Muy disparejo No sé Para mí Fue espectacular Y muy bonita Felicidades Este Lauren Muchas felicidades Porque Muy lindo Subiste mucho El nivel Con Silverio Que andaba ahí Todo Para abajo Precioso Bien Elisa Carrillo Por favor Tu crítica Bueno La verdad es que Fue Magnífico Verlos a los dos Una gran energía La verdad es que Lo disfruté Lorena Felicidades De eso de llegar Ahorita Y prepararte Y salir al escenario Y brillar Tienes una mirada Bellísima Una figura linda Los dos Silverio Que gusto Estuvieron muy coordinados Y yo sé Lo que es Cuando a veces Tienes que cambiar De pareja Y creo que lo hicieron De una manera Fantástica Los felicito A los dos Todas las cargadas Todas sus líneas Muy lindas Entonces Creo que es también Justamente como dice La maestra Emma Un gran ejemplo Para todos los que Los están viendo De cómo es que También uno se puede Adaptar muy rápido A una nueva pareja Y bueno Creo que fue importante La manera en que La energía que le diste Lorena A Silverio Él respondió Muy bien Había realmente Un fuego entre los dos En sus miradas En su energía Los felicito Y bueno Que sigan brillando Y vamos a ver Qué va a pasar Con Lorena Después Gracias Elisa Calificación Elisa No va a calificar Quería yo recalcar Y agradecerles También a todos Sus comentarios Tuvimos dos horas Para ensayar Felicidades Y creo que Digo eso fue Lo más cañón Pero bueno Creo que lo sacamos Y yo muy agradecido También por estar acá Qué bárbaros Y a Memo Y a Cintia Los coreógrafos Porque esta coreografía La montaron Con el alma Con el corazón Y yo de nuevo Es muy triste Por no poder Esperamos Nosotros te esperamos Felicidades Lore Vamos con la calificación Leda Es que son de 10 O sea La cosa es que son de 10 Pero yo no sé si O sea No sé Si Le parezca Ojeo Pues es que Hoy por hoy Son de 10 Yo quisiera ver La igualdad De circunstancias Porque también No es parejo Para las demás parejas Pero Yo estoy aquí Calificando el baile Y el baile para mí Lo siento mucho Pero es de 10 ¡Bien! ¡Maestra Emma! Yo también califico el baile Pero se me hace Ahora sí Para los que dicen Que tengo preferencias Sí se me hace injusto Que una profesional Tan bella como ella Levante el nivel De él Pero No le puedo dar A él 10 Perdón Le voy a dar El trabajo de la pareja Invitada Sí Le voy a dar Un 8 ¡Un 8! Que para la maestra Y de parte de la maestra Es un 10 Gracias Mucha suerte Vamos a estar pendientes de ti Se van con 28 puntos Y de parte de la maestra